Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagueline Vamos a firmar un nuevo juego llamado Motorsport Manager Que es un juegazo chicos, es un juegazo Realmente Yo jugué un juego muy parecido a este Para 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 celular, ok Yo ya empecé un poco a entender un poco el juego Porque el juego es muy largo, entonces Voy a No quiero continuar mi partida Para mostrarles a ustedes Como es el juego en si Así que voy a Para enseñarles como es el juego Así que voy a Veamos un rato salir No, salir al menú Si quiero salir al menú Esperamos un toque Entonces ya Ok Vamos a poner nueva carrera Todo normal Esto lo vamos a hacer como está Todo perfecto Ok Y aquí, bueno Es muy interesante porque el juego es muy completo Entonces Realmente vamos a ir Pase por O sea Dato por dato Porque Es muy complejo Esto acá es ¿Qué beneficios les podría traer En tu carrera En el juego Por decirlo así Yo le voy a dar esto La europea La europea Porque me gusta más Pero No soy un experto en formula 1 Pero sé que Que hay varios Varias cosas O sea Varios Eventos Por decirlo así Que se van acumulando Pero aquí Si se dan cuenta Va a variar Depende del auto que elijamos O la compañía que elijamos Es lo que nos va a dar en plata O en cosas Nosotros se fijen en lo bonito que es Presión alta Fíjense Igual acá Presión alta Y Lo mismo acá Lo mismo acá Lo mismo acá Lo mismo acá Ok Yo voy a elegir este Porque es mi favorito Y está más o menos nivelado No está tan mal Entonces el juego Se trata de manejar Una compañía de formula 1 Que es lo interesante Y que la verdad Que no se ha traído O No se ha traído Al También como este juego La verdad Este juego Ha sido Muy bien optimizado Muy bien creado Con muchas cosas que ver O sea Es un juego Muy completo Que a mí Me deja las expectativas Las nubes De Sega Sinceramente Sega Se pasó con este juego Es un increíble juego No quiero Espero No tener que hacer El tutorial Y todo esto Porque la verdad Que no lo quiero hacer Me lo voy a saltar Todo Creo que no me deja saltar No Acá está Cancelar tutorial Sí Cancelar tutorial Entonces Voy a poner Pausa un segundo Y les voy a explicar Un poco Este menú Para que entiendan Un poco Entonces abajo Tenemos las ruedas Aquí abajo Tenemos las ruedas Donde está Y ese es el desgaste O sea El 40% No sé si se ve el mouse Probablemente no se vea Pero abajo se ven las ruedas Luego al costado Se ve el combustible Aquí las ruedas Y eso tiene Un calentamiento Y tiene un desgaste Y aquí Lo mismo Son dos pilotos Siempre compiten Dos pilotos Tenemos Una tableta De condiciones Donde están Las características Del auto En sí Y el rendimiento Que tienen Y si se están Echando a perder O no Y la estrategia De juego Que por ahora Es neutral Y para el otro Auto Lo mismo Cada auto Es diferente Si se dan cuenta No tienen las mismas condiciones Son distintas Igual aquí Esto dependerá Mucho De Como quiera Juzgar En base a lo que vamos a hacer Después tienes los box Que es lo que te permite Cambiar y seleccionar Piezas claves del auto Yo en lo personal Voy a entrar al box Tengo las llantas Un poco gastadas Acá en arriba Vemos el tiempo Que hemos soleado Y quiero irme Por unas llantas Probablemente sólidas En serio Combustible Tengo Las piezas Las veo en buen estado Y eso Voy a parar 6 segundos Y lo voy a hacer Entrar al box No Ahora fíjense Como está raspando Ahí Las ruedas Y este está En perfecto estado Así que bueno Vamos a Darlo Entonces podemos Alejar la vista O acercarla Podemos cambiar De piloto De un piloto Al otro piloto Yo en este momento Voy a priorizar Por forzar el auto ¿Por qué? Porque como voy a cambiar Mis llantas Probablemente No me he dejado Entonces probablemente sea bueno forzar Son 30 vueltas Es muy largo La cantidad de vueltas que son Así que como yo voy a entrar Voy a forzar en este momento mis llantas No me preocupa tanto Obviamente si esfuerzo También cambia la condición Voy a priorizar esto Como ataque Y esto como forzado Pues mientras tanto Que él va saliendo Vamos a ir acá Y vamos a ver Que tal va nuestro Nuestro colega La idea O sea Mi idea Por lo menos sería No gastarme tan rápido En serio Las llantas Y Mantener Un puesto Este va a 17 El otro va a 20 Porque entró al box Obviamente Pero teníamos que cambiar Esas llantas Definitivamente Y voy a intentar No cambiar las llantas Hasta que realmente Sea necesario No quiero gastar Así que voy a cambiar La condición de estrategia A estrategia normal O sea Voy a Tomar una estrategia pasiva Y vamos a adelantar el tiempo Para ir más rápido En base de fuego ¿No? Esto va a ser largo Son 30 vueltas Así que probablemente No sé si les aburra Por lo menos A mí este juego Me encanta Soy mucho De estos juegos De manager Y creo que vale mucho La pena O sea Voy a ver las condiciones De mi auto Están en buen estado Acá Están conectados Estoy alcanzando al 15 Y acá voy al 17 O sea Va atrás mío Me gustaría alcanzarlo No voy a entrar al box Así que probablemente Lo voy a pasar Vamos 12 Perfecto Aquí tampoco Voy a mantener mi postura Si se dan cuenta Abajo sale combustible Y sale cuántas vueltas Me quedan de combustible O sea Es tan 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 Profesional el juego Que te sale todo O sea Absolutamente Todo Entonces no voy a cambiar La postura Voy a seguir manteniendo Esta postura No voy a entrar al box Hasta estar Con las llantas Gastadísimas Para tratar de agarrar El mejor puesto posible En este momento Vamos 9 y 10 O sea TAC y ZUM Que son Mis autos O sea El TAC El TAC Y ZUM Claro TAC Y ZUM Que son los que Son mis conductores El tiempo sigue siendo soleado No hay problema Advertencias de la pista Vamos Relativamente bien Lo estamos viendo Nos pueden Obviamente Nos pueden flaggear Y eso nos podrían descalificar De la carrera Si es que hacemos algo malo Estoy comiendo este combate Como si fuera Para mi día Pero lo vamos a ignorar Porque en este momento No me interesa eso Quisiera Como les digo Entrar Cuando realmente Este Ya crítico No ahora Recién vamos Tengan en cuenta Vamos 8 vueltas Yo Algargaría Lo más posible Las llantas La verdad Por lo menos Dos vueltas más Yo creo Pero ahora no Pero ahora no Vamos a cambiar Gomas Vamos a Ya Ya están fritos Los neumáticos Así que voy a Posicionarme En el box Y voy a elegir La misma llanta Solamente Que no haya Eso me toma 3 segundos Pero voy a llenar combustible Así que Así que Voy a hacerlo ya Voy a ver las piezas De Puedo ver mis piezas Que están acá Que las veo Super bien Estado Así que no voy a hacer Nada más Y acá voy a hacer Exactamente lo mismo Voy a cambiar Mis llantas Y lo voy a llenar A ver un segundo Ya Entonces Vamos a darle Vamos a darle Y Vamos a entrar al box Con las llantas Ya super gastadas Nos vamos a separar Un par de segundos Probablemente Nos van a pasar Probablemente Nos van a pasar Porque Es lo normal Pero Pero Ya con esto Volveríamos nuevamente A la carrera Con mayor posibilidad De remontar Y tomar nuestros puestos Que teníamos Lo voy a dejar En normal No quiero No quiero Exceder nada Nos quedan Aún muchas vueltas Así que Quisiera Mantenerme Solamente En En lo que voy No estamos Nada mal 19 Va de 17 Fíjense 17 Fíjense Cómo cambia La cámara Y cómo Es la cámara O sea Me gustaría Que hubiera Incluso Más zoom Pero no hay Más zoom Estamos Super bien La verdad Tengo que llegar A este puesto Ese sería El objetivo Pero no creo Que lo logre Por lo menos Por ahora No se ve Así Esos son los Patrocinadores Luego lo voy a comentar No, no, no Será censurado O sea Casi lo censuran O lo amonestan Ahí Y pausa Seguir esperando Adherencia A la vista Media Pues va atrás Mio La verdad Mi Otro Copiloto Va a entrar Al pit Ok Entró Al pit Con la llanta Está muy desgastada Yo voy a mantener Voy a mantener Mi posición O sea No voy a parar Como lo estoy manejando Ahora Todo es normal Creo que no saco nada Exagerando Un poco Con la velocidad La verdad Tal vez A lo mejor Podría presionar Un poco Las condiciones Son óptimas Podría Podría presionar Un poco más A lo mejor Para alcanzar El 14 Esto Probablemente Me hará Desgastar Un poco Como van las llantas Pues no 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 Están mal La verdad Entonces Pasamos Al 14 Voy a volver A normal Voy a volver A normal Fíjense Que mis llantas Están súper Desgastadas O sea Estos tipos Probablemente Van a entrar Fíjense Quieren parar Quiero aguantarme En que sea Una vuelta Más Para luego Ya no entrar Más Chicos Me caben Creo que Seis galones Pues me gustaría Mantenerme Aún más Con estas ruedas Un poco más Vamos a gastar gasolina Vamos a gastar gasolina Quiero gastar gasolina Pues voy a prepararme Para la próxima Vuelta Entrar En Pils Entonces Voy a prepararme Así Voy a prepararme Para la próxima Vuelta Entrar En Pils Son 12 Vuelta Ya no entro Más O sea Entraría En cero Entonces Vamos a llenar Esto Y cambiar Las ruedas Está bien No quiero reparar Nada ¿Para qué? Y quiero También Entrar Con él Hacer Exactamente Lo mismo Llenar Combustible Al máximo Son 14 segundos En el box Entonces Si se dan cuenta Están acelerando Muchísimo más Gastando más combustible Pero van a entrar En el box Ahora Van a entrar En el box Me quedan Solamente Nueve vueltas Es que Es súper poco Perfecto Salieron Vamos a partir Acelerando Tenemos para 11 vueltas Y ya no Quedan tantas Así que Voy a Partir acelerando Al 100% 17 Bueno No está tan mal Para hacer Nuestra Primera Entrada Pero no No quedaría Entre los Seis Timeros Ni Cagando Eso Ya Es imposible No puedo No puedo No puedo No puedo Te estoy viendo Chicos Y quedan Muy pocas Vueltas Así Como Un Desperado Así que Nada Chicos Eso Va Ser Por el Día De Hoy Espero Que Disculpenme Si Los Dejo Acá Pero Ando Un Poco Mal De Tiempo Así Que Nada Así Que Eso Cuídense Ya Saben Suscríbete El canal Déjenme Like Comente Bajo El Video Y Los Veo En Un Próximo Video Ya Saben Que Si Les Gusta El Canal Esparzan Por Todos Lados Y Los Veo Chicos Pronto Cuídense